El Salvador desplegará un contingente de 800 policías y militares para patrullar puntos ciegos de la frontera, prevenir el tráfico ilegal de personas y combatir al crimen transnacional. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, explicó que con este contingente, al que se unirán más de un centenar de funcionarios de migración, se busca golpear a las estructuras criminales que negocian con la vida de las personas, pero también a los grupos violentos que obligan a la población a la migración forzada. El despliegue de las patrullas comenzará en la Achadura, un cruce fronterizo con Guatemala ubicado en el departamento de Huachapán, a 126 kilómetros al oeste de la capital. Esta patrulla fronteriza es parte de un acuerdo con el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin Galeenan, quien en los últimos meses ha realizado varias visitas a la región para buscar acuerdos que ayuden a frenar la migración irregular hacia su país. Durante la reciente visita de Galeenan, el presidente Salvador N. Nayib Bukele explicó que las medidas que va a aplicar para combatir la migración irregular son las mismas que dispuso desde que asumió el poder el 1 de junio, pero señaló que las reforzará. Al respecto, el criminólogo Ricardo Sosa opinó. Con el lanzamiento de las patrullas fronterizas se va a atacar a las estructuras del crimen organizado que operan mediante la modalidad de tráfico de personas, contrabando y también delitos relacionados con las drogas. Ricardo Sosa, criminólogo. El experto en temas de seguridad y pandillas agregó. Es oportuno y es un nuevo intento de abordar la temática con un bloqueo conjunto. Se están sumando esfuerzos y creo que los gobiernos se han dado cuenta de que no pueden seguir esta lucha de manera aislada, si no había colaboración entre las naciones de la región. Ricardo Sosa, criminólogo. César Ríos, que dirige el Instituto Salvadoreño del Migrante, señaló que las personas que porten sus documentos continuarán saliendo del país sin ninguna restricción. Sin embargo, Ríos alertó sobre las consecuencias que puede traer la presencia de patrullas fronterizas. Las familias que se movilizan huyendo no van con un traficante de personas, van protegiendo sus vidas y se van a enfrentar a un cerco de seguridad en las fronteras. César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante. Según un convenio centroamericano de libre movilidad conocido como K4, suscrito en 2006 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los ciudadanos de los países firmantes pueden circular sin restricciones y solo portando sus documentos de identidad nacional. Sin embargo, a los menores de edad se les exige pasaporte para evitar el tráfico ilegal de niños. Según estimaciones de organizaciones que trabajan con los migrantes, hasta el último año unos 300 salvadoreños salían cada día rumbo a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero Ríos dijo que debido a las restricciones en la frontera sur de Estados Unidos y el cerco impuesto por el gobierno mexicano hay menos personas de nuestra región que están saliendo diariamente.